¿Por qué traes alfajores, Vitales? Bueno... Ojo con no desbarrancarte, lo pido por favor. No, 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 no vamos a desbarrancar. Es la semana del alfajor, Fernando. Empezó ayer, termina el 7 de mayo. Así se lo inventaron unos locos lindos del club de los quiosqueros desvelados, así se llama. Espera, le mandaste la semana del alfajor, el club de los locos lindos del club de los locos... No, la semana del alfajor. Sí. Creada por el club de los quiosqueros desvelados. Ah, eso, unos locos lindos de los quiosqueros desvelados. ¿Dónde es esto? Casi 3.000 personas, quiosqueros de la República Argentina, decidieron reunirse para, de alguna forma, celebrar el alfajor, que tenga su día, porque es la golosina más vendida por los argentinos. A mí se hace cómodo la bandequita, pero por favor, faltaba más. Según la Asociación de Distribuidores de Golosinas, se sabe que es el producto más vendido en los kioscos y lo consumen, mirá, acá tenés más datos, se venden 6 millones al día, se consumen, 70 por segundo, ¿escuchaste ese dato? 70 por segundo en la Argentina. Si pasamos a la siguiente placa, nos encontramos con otros datos, el 80% consumido por niños de 8 a 18 años, preferentemente, y Argentina exporta sus alfajores exclusivos, además con el dulce de leche argentino, a 30 países. Algunos datos curiosos, ¿no? Como para también nosotros rendirle honor. Yo estaba pensando cuántos alfajores le he entrado en mi vida y son varios cargamentos de exportación. Sí, como 4 o 5 contenedores por la noche. Ah, mirá, bueno. Viste que te agarra por época. Sí. Cuando terminás de cenar, invierno, invierno crudo. Con frasada, invierno de abrazo. No, no, eso antes hizo dormir. Ah, bien, claro. Dormir es otra historia. Es un chocolatito. No se va a dormir. Eso es un chocolatito. ¿Cómo no entrar un alfajorcito? No, no. Algo dulzón después de cenar. Y ese dulzón siempre tiene como reina madre el alfajor. Claro. ¿Querés que escuchemos a los mendocinos? No sos el único que opina así. Ah, ¿no? No, hay muchos mendocinos que también lo prefieren como postre favorito y también los comerciantes que están recibiendo la temporada alta. Escuchémonos. Por lo general, nosotros que tenemos una fábrica de alfajores, sí, cada vez lo vendemos más, más ahora en la temporada de invierno que cuando más salen. ¿Qué prefieren los mendocinos? Y generalmente es el de chocolate con dulce de leche. Es el que más sale. ¿El clásico? El clásico. ¿El chocolate negro o chocolate blanco? El chocolate negro es el que más gusta. Los turistas vienen justamente a buscar el alfajor mendocino. ¿Y qué compró? ¿Alfajores de qué gusto? Manjar con chocolate y dulce de leche. ¿Manjar la dicen ustedes? Manjar, sí, sí. ¿Le gustan los alfajores de Mendoza? Sí, los llevo de regalo en realidad. ¿Cuánto le salieron? La bolsita está 240, estaba en oferta. ¿Cuántos vienen? Seis. ¿Y allá en Chile los de fruta? Allá no consumimos mucho alfajor. ¿Es bien argentino? Sí, es bien argentino, no consumimos mucho, tenemos otro tipo de chocolate. La cajita de seis te sale 190, la de chocolate. Y la de 12 te sale 340, los bañados en chocolate. ¿Cuál es el mejor momento para comerse un alfajor? ¿En qué momento del día? Yo, que soy gorda a todos. No sé, el resto tendrá su hora. Yo como a tocar. ¿Cuál es el mejor momento para comer un alfajor? ¿Qué pensás? Yo calculo que a la mañana. A la mañana me voy el café con leche, unos 4 o 5, como para ir tirando. ¿4 o 5? Obvio, para ir tirando un poquito. Pero sí, la mañana es la mejor para mí.